Hola que tal a todos, un gran saludo por aquí les habla Jorge Fajardo En esta oportunidad les he traído un nuevo video acerca de la calibración, el ajuste de la mayoría de las piezas de la guitarra Voy a estar cambiando las cuerdas a un diámetro mayor, voy a explicarles que sucede cuando hacen eso y como ajustarla He estado utilizando cuerdas 9 en mi guitarra Fender Stratocaster y bueno voy a colocar cuerdas 10 Estoy buscando un poquito más de cuerpo al momento de tocar, de grabar Y bueno creo que tener unas cuerdas 10 va a ser bastante útil en ellas Bueno aquí está mi Fender Stratocaster, es una American Fender Professional CES He estado usando cuerdas 9 todo el tiempo, de hecho viene con cuerdas 9 Pero he decidido utilizar un diámetro un poco más amplio, las cuerdas 10 Esas las voy a estar mostrando Y bueno les voy a mostrar el procedimiento que hay que hacer al momento de cambiar el diámetro de las cuerdas Debido a que la tensión que vamos a estar ejerciendo con las nuevas cuerdas van a ser mayor Y este puente se va a levantar Entonces nada, hay que ajustar algunas cosas y voy a mostrarles en qué consiste Bueno aquí tengo todo lo que necesito para ajustar mi guitarra, las llaves Los estornilladores, este cosito que es bastante útil cuando vamos a apretar las cuerdas Y bueno las cuerdas que voy a utilizar son estas, se llaman Ernie Ball Regular Slinky Son como les había mostrado 10, 46 Y cabe destacar que este video no está patrocinado por la Ernie Ball Solamente quería mostrarles las cuerdas que uso por elección Bueno lo primero que tenemos que hacer es remover la tapa trasera de la guitarra Vamos a hacer esto con todos los tornillos, retirarlos Bueno, de esta manera es como se ve nuestra guitarra Así, la tapa que cubre las cuerdas Les recuerdo por favor mantener todos los tornillitos en un mismo lugar Para que no se pierdan, vamos a comenzar a retirar las cuerdas de nuestra guitarra Lo primero que vamos a tener en cuenta es que las vamos a cambiar una por una No las vamos a quitar todas ya que el puente se va a caer Y bueno el momento de ajustarlo va a tomar un poco más tiempo Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar una por una Es decir voy a quitar la cuerda a mi, poner la cuerda a mi nueva, afinarla Y vamos a ver como se comporta nuestro puente Obviamente se va a comenzar a levantar porque va a tener mucha más tensión Pero bueno después podemos utilizar la presión que ejercen nuestros tornillos Y la ubicación de estos resortes para darle la tensión que deseemos O si no utilizar la tensión del alma de la guitarra que en este caso se encuentra aquí Se encuentra en toda la extensión del mástil, en la parte interna Y nada, cuando la ajustamos decidimos que pasa con la tensión de nuestra madera Ok, comenzamos por desajustar nuestra cuerda a mi, en este caso es la cuerda más gruesa Yo lo que hago es simplemente desajustarla Y nada, con esta herramienta simplemente la corto para no perder tanto tiempo Ok, simplemente agarramos y... Listo, ahora va a ser más fácil retirarla de este punto y desde la parte del puente Bueno, es bastante útil que tengas un trapito para limpiar la sección del mástil Que ya está libre de la cuerda que estaba antes allí Creo que es bastante fácil hacerlo sin la cuerda De hecho también la parte de pick guard Es bastante fácil limpiarla cuando no tienes la cuerda en sí Bueno, yo voy a colocar la cuerda 6, la cuerda mi Que es la cuerda de diámetro 46 Voy a reemplazarla Y nada, ya les voy mostrando cómo va a quedar Volteamos nuestra guitarra, la colocamos por el primer agujerito Que corresponde al primer espacio Por donde la cuerda va a estar allí deslizándose, la primera sillita Y nada, procedemos a llevarla hasta nuestro clavejero Bueno, cuando vamos a colocar nuestra cuerda Para evitar el sobrante este Que es bastante molestoso y le puede sacar un ojo al bajista O a alguien que se ponga por ahí cerca Creo que lo mejor es hacer un corte Tomando la distancia de dos clavijas más arriba Y eso nos va a dar una distancia bastante trabajable Que podamos dar unas dos, tres vueltas Y ya la cuerda tenga la tensión necesaria Como ven, ya hice el corte aquí Ahora voy a colocar mi cuerda No voy a dejar todo el espacio Simplemente un sobrante bien pequeño Y ajustarla Bueno, ya estoy ajustando mi cuerda Recuerden que no soy zurdo Estoy mostrándoles esto Mientras grabo con la mano derecha Y nada, utilizo esta herramientica Simplemente colocas la clavija aquí Y empiezas a darle vuelta Ya coloqué mi cuerda Y como ven, no tengo nada molestando Solamente creo que di como tres vueltas Y ya está bastante ajustada De hecho ya la afiné Y como pueden ver El puente se ha empezado a levantar un poco más Obviamente por la tensión de esta cuerda Que es mucho mayor Entonces nada, vamos a ver Qué pasa con el resto Voy a reemplazarlas todas Y ya les muestro cómo va a quedar Bueno, ya cambié todas las cuerdas Así que quería darles un consejo Cada vez que toquemos una cuerda O que la pongamos Tratemos de alarla un poquitico Un poquitico hacia afuera De manera que la tensión Que ejerzamos Haga que la cuerda se termine de ajustar Y deje de desafinarse tanto Cuando empecemos a tocar con ella Bueno, ya que colocamos todas nuestras cuerdas Pasó lo que tenía que pasar Miren la altura del puente Ahora es mucho mayor Debido a que la tensión de las cuerdas De diámetro mayor Hace que este puente No tenga suficientemente fuerza Como para quedarse donde estaba Entonces vamos a hacer varias cosas Lo que decidí fue Modificar la posición de los resortes Es decir, estaban rectos Los coloqué de forma diagonal De manera que haya mucho más tensión Nuestro puente se vaya un poco más abajo Y nada Estoy ahora ayudándome Con mi afinador digital De manera que pueda hacer Con exactitud Que es lo que está pasando Con nuestra afinación Y por favor Les recomiendo Que tengan mucha paciencia Mucha paciencia Porque cada vez que afinen Una cuerda Otra se va a desafinar Entonces La idea es Lograr el punto de equilibrio De la afinación Es decir Estoy afinando una Y la otra ya no se desafina Eso toma un poco de tiempo Así que no se desesperen Por favor Afinen bien Bueno Ya ajusté el puente Al final lo que hice fue Colocar los resortes De esta manera Y todo funcionó Lo que necesitaba Era más tensión Y eso fue lo que le di Coloqué los resortes De manera diagonal Estos dos No fue necesario utilizar este Y bueno El puente quedó como me gustaba Básicamente la altura La decidimos nosotros Pero Me gusta que sea un poco Para leer las cuerdas A la madera El puente nunca va a estar Plano Porque si estuviera plano Prácticamente va a estar Sobre la madera Pero Lo que hago yo Si Me estoy guiando De mis oídos Es simplemente Tocar la cuerda sol Y Subir el puente Hasta que me permita Elevar la tonalidad Un tono Y eso va a ocurrir Con todas las cuerdas Menos con la cuerda si Con la cuerda mi Que solamente nos permite Subir un semitono Bueno Algo importante Que tenemos que aprender Es ajustar El alma De nuestra guitarra ¿Por qué ajustarla? Bueno Acabamos de cambiar La tensión De nuestras cuerdas Utilizamos Un diámetro 10 Y yo regularmente Estaba usando Un diámetro 9 Colocamos mucha más tensión En nuestro puente Para que pudiera Aguantar Esa fuerza De las cuerdas nuevas Y Ahora Nuestra madera Va a experimentar Obviamente Mucha más fuerza Es decir La madera está Experimentando La lucha De la tensión De las cuerdas Y eso va a hacer Que nuestra madera Ya no va a estar recta Sino que se va a colocar De esta manera Como si fuera una C Va a colocarse De manera Cóncava Entonces lo que vamos a hacer Es accionar El alma De la guitarra Vamos a hacer Que ella luche Contra esa fuerza Entonces vamos a utilizar Una llave Allen Vamos a dirigirnos Hacia la entrada Del alma De la guitarra Normalmente En cualquier guitarra Está aquí Hay otras que La tienen aquí Y hay dos diferencias En el ajuste Cuando se encuentra De esta manera Para activar Es decir Para utilizar tensión En el alma De la guitarra Para que luche Contra la fuerza De las cuerdas Tenemos que colocarla Y hacer Que la llave Gire hacia Nuestro cuerpo Ok Hacia nosotros No en contra Ok Si queremos Destensionarlo Es hacia allá Entonces no lo hagan Por favor Es hacia acá Mucho cuidado Con esto No es una vuelta No es media vuelta Es solo un poquito Una tensión Que le permita Al mástil Luchar con la fuerza extra Cuando la entrada Del alma Del mástil Se encuentra aquí No lo hacemos Hacia nuestro cuerpo Lo hacemos En sentido contrario Explico esto nuevamente Cuando queremos Que nuestro mástil Este totalmente recto Tenemos que jugar Con la forma Que él está ejerciendo En este caso Si yo les muestro Mi guitarra Ya ella está recta Porque ya yo lo hice Lo que tenemos que hacer Es mirar la guitarra Por aquí Y ver Como está El mástil En comparación A nuestras cuerdas Bueno Esto está siendo Bastante difícil De sujetarla Pero bueno En comparación A nuestras cuerdas Vamos a ver Si puedo enfocar Un poco más A nuestro mástil Bueno Allí más o menos Se ve Aquí yo lo tengo Bastante recto Pero generalmente Es una curva Es decir Está de manera Cóncava Ok Lo que hacemos Es girar El alma Hacia nuestro cuerpo Un poquito Y esa curva Va a desaparecer Y se va a poner recta Ok Si tu mástil está recto Y lo haces eso Se va a poner de esta manera Entonces tienes que Siempre verificar Cómo está la curvatura De tu mástil Hay veces que está recto Hay veces que no necesitas Hacer eso Pero bueno Es algo Que tenemos que tomar en cuenta Bueno Algo que también Podemos ajustar Es la altura De las cuerdas Pero Individualmente A mí Como ya he mencionado En algunos videos Me gustan las cuerdas Bastante cerca del mástil Porque al momento De hacer legato O hacer cualquier técnica Que involuque Hammer on y pull off En la mano izquierda Creo que es bastante cómodo Y bastante fácil De aplicar Entonces Ya saben Para ajustarla Simplemente Utilizamos La llavecita Allen En estos agujeritos De la sillita Si la apretamos Ellos van a subir Y si los Desapretamos Ellos van a bajar Entonces Nada Juguemos con La altura de las cuerdas Me gusta que estén Bastante rectas De hecho Me gusta un poco Más bajo Las cuerdas Principales Que las cuerdas Que son más gruesas Hay otras guitarras Como la mía Que tienen dos tornillos Aquí a los extremos Del puente Que te permiten Bajar equitativamente Todas las cuerdas Al mismo tiempo Ten cuidado Por favor De no golpear Las cuerdas Porque las puedes romper Ok chicos Vamos a devolver La tapa trasera Por favor No la dejen Olvidada A veces se ve Bien divertido Bien chévere Cuando simplemente Le quitamos esta Tapa Pero Nada Mi guitarra Creo que se merece Tener todas las piezas En su lugar Bueno ya hemos hecho La mayoría de los ajustes De nuestra guitarra Colocamos cuerdas nuevas Ajustamos el alma También cambiamos La altura De nuestro puente Y de cada una De las cuerdas En específico Creo que lo único Que falta Es octavar Nuestras cuerdas Cuando hablamos De octavación De las cuerdas Es simplemente Que en cada lugar Que toquemos La guitarra Está afinada Hay veces Que nos dejamos guiar Por la afinación De la cuerda al aire Es decir Todas las cuerdas Están afinadas Y cuando estamos tocando Por aquí Más arriba Oye Suena diferente Suena más agudo O suena más Más grave Es decir Más sharp Y flat Pero bueno Les voy a enseñar Cómo se hace Pero no antes Quería decirles Y recordarles Que cada uno De estos ajustes Están dentro De las páginas oficiales De la guitarra Que quieras calibrar O ajustar Con el tiempo He aprendido Que la comodidad O el ajuste De tu guitarra Depende mucho De cómo tú lo sientas Hay muchas personas Que dicen Oye Tu guitarra Está muy bajita Las cuerdas Deberías subirlas más Para obtener más sustain Bueno Creo que no me ha funcionado De esa manera O hay personas que dicen No Tu guitarra todavía Está muy alta Yo la uso Más pegadita Todavía a las cuerdas Y nada Como les digo La comodidad Siento que es algo Muy subjetivo Es como cuando te montas En un auto Que no es tuyo Lo primero que haces Es sentarte A ajustar el sillón Los espejos Y nada Eso te resulta a ti Pero la persona Que es dueña De ese automóvil Dirá Oye Que incómodo De esta manera Entonces como les digo La comodidad Es algo que tú obtienes Cuando tú mismo ajustas Tu instrumento Y dices Oye Me funciona de esta manera Para tapar la guitarra Lo primero que necesitamos Es un afinador Yo voy a utilizar El que tiene aquí Line 6 Y lo que tenemos que hacer Es dirigirnos Hacia el puente Y cada cuerda Tiene un tornillito De este lado No sé si lo puedo ver Lo voy a enfocar Acá Ahí se ve mejor Si lo apretamos O lo desapretamos Esta sillita Va a irse moviendo Hacia adelante O hacia atrás Entonces lo que vamos a hacer Es simplemente Tocar la cuerda Por ejemplo mi Nos dirigimos a nuestro afinador Y vamos a tratar Que esté afinado Ok La cuerda al aire Vamos a ver si puedo Mostrar aquí Está un poquito bien Afinado Hacia arriba Entonces voy a tratar De ajustarla La idea sería Ajustar mi afinación Cuando ya esté perfecta Simplemente voy a tocar El traste 12 Y ver que El traste O la nota Que estoy tocando También esté afinada Perfectamente Pero hay momentos Que nos vamos a encontrar Con que cuando tocamos El traste 12 La afinación está O más arriba O más abajo Entonces Allí entra en juego Este tornillito En el puente Si la afinación Está muy aguda En el traste 12 Tenemos que Alejar el carrito Si la afinación Está muy grave Es decir Cuando tocas el traste 12 Y la afinación Está más baja De tu cuerda al aire Tienes que mover el carrito Hacia este lado Y luego tienes que repetir El mismo procedimiento Con todas las cuerdas Habrá cuerdas Que no lo necesitas hacer Porque al momento De tocar el traste 12 Ya está perfecto Bueno mi gente Ya llegué al final del video Esta vez Si les voy a mostrar Como suena la guitarra No como en el video De la Ebana Que todavía se los debo Pero bueno Antes de eso Tenemos que limpiar Todo este desastre Nooo Por favor Recojan todas Las cuerdas Por favor Todas las llaves Para que no se pierdan Y las puedan usar En otro momento No como en el video Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz